Los temas de mayor actualidad e interés siempre están en Angelo presenta a continuación. ¡Buenas noches! ¡Buenas noches Ecuador! ¡Buenas noches! ¡Esos aplausos porque hay platea presente! Y bueno, sin más preámbulo, porque aquí en la plataforma digital Vito TVO tenemos no solamente los temas del momento, sino los entrevistados del momento. la señorita Eliana Gustavino con nosotros y es compañera de trabajo la pequeña meucística, ya me siento aquí como que en las casas la conocí en el año 2004, desde el momento iba así como un buen feeling con ella en RTS, en el programa Vamos con Todo, en donde ella trabajó y fue así como, aunque ella era un poquito malévola, siempre me decía en paz, descanses, cuando se iba oye, tú te traumabas con esas frases que bonito, para que vean el tema de acá, de toda la bioseguridad es importante, pero bueno yo te decía que descanses en paz, pero para que puedas dormir no es algo malo, no seas loco perfecto, pero bueno, son bromitas que uno se hace, realmente llegamos relativamente pelados todavía, vamos con todo cuando yo veo esas imágenes y me veo todo flaquito, yo digo ¿por qué? ¿por qué? ¿en qué momento? ¿en qué momento disminuye el pelo o aumenta la grasa? ¿en qué momento sucede todo eso? también está aquí presente Eliana, lo conoce muy bien, el dueño de la feria de los emprendedores un hombre cuyo margen de ganancia es muy poco pero que cada día incentiva a la gente que tiene pequeños negocios como venta de diademas, venta de gorras, venta de carteras venta de billeteras, venta de dulcecitos son gente que están pasándola muy muy mal, y él se creó hace justamente un año, en el mes de agosto, se creó una nueva versión de las ferias que él venía haciendo el señor Humberto Montenegro, un aplauso para él y lo importante de eso, y el hito, es que de esa forma él puede obviamente apoyar a todos los emprendedores porque quieren mostrar un montón de sus productos y no tienen dónde, entonces lo hacen por medio de una feria ojalá fuera gratis, pero lógicamente a Humberto le toca pagar planta eléctrica relaciones públicas, ese soy yo y gratis no le hago en el mensaje animadores no, animadores, padrinos brindarlos un sanduchito, entonces todo eso va inflando el presupuesto, pero yo sí les voy a decir el precio, solamente cuesta 120 dólares y hasta 100 dólares 150, hay a 100, 100 dólares 100 dólares los 4 días así que inscríbanse con ellos en arroba ¿no tienen arroba? arroba feria business business, ok perfecto, luego les voy a pedir el número así que estén pendientes porque además vamos, este extracto lo voy a subir a mis redes sociales para que bueno, para que ustedes vean dónde se realiza esa feria, en donde también puede ir Ursula Strange, voy a decirle que vaya de Madrid ay sí miren ese fondo musical que voy a con Isaac en la LED pongamos a los enamorados por favor y súbale ese audio esa canción es de tu época me osito no, no es que es de mi época yo me acuerdo, vamos con todo el reality con esa canción con las chicas de Tecnocopia era yo quien me pedía bueno, no es mi época pero yo recuerdo el show de Bernard llegaba del colegio y siempre la ponía y siempre la ponía tenemos imágenes entonces de esta parejita nueva que algunos pensaban que podría haber sido marketing para levantar el rating de ese programa que está alicaído pero en realidad yo he hecho mis averiguaciones ellos ya vienen conociéndose cuando la gente se enamora ¿a ti nunca te pasó que te enamores de alguien en el trabajo? no a mí tampoco pero sí sé que es como emocionante ahí está mira, sí hay algo ¿qué ves? miradas y hay pasión, tú lo notas como que el cariño que le coge la corbata claro no, es como otra cosa que no es lo mismo que sucede cuando hay esas parejas que arman para crear historias y otros canales se hicieron luego les resultó según lo que hoy pude escuchar de Úrsula es que ella dijo un día a la vez no lo confirmó tampoco lo negó pero ella sí fue un poco más explícita bueno, pues Isaac él dijo que no podía hablar nada del tema él es un buen chico como relataba yo en mis redes sociales y también es que Invito a Te Veo yo lo conocí en el año 2010 porque me lo, no podría decir que me lo impusieron me lo sugirieron como practicante de reportero pero no, no se quedó pese a que era el mejor él trabajó contigo en? en Doños del Mediodía en Doños del Mediodía eso yo no sé si fue planificado o no porque Úrsula no es ingenua eso ya lo hicieron porque ya basta para andar libres por la calle porque qué horrible que tengas que andar con alguien ya escondido escondido y como que ahora, qué habla la gente sobre el término que existe 18 años de diferencia Edda Eliana a ti qué te parece eso tú nunca te has enamorado de un hombre o sea, a mí no es que me parece o me deja de parecer yo siento que la gente simplemente debe apoyar ella está contenta él está feliz son una pareja que realmente entre ellos obviamente se complementan se complementan porque han hablado cosas bonitas de uno del otro yo creo que nadie tiene que estarse metiendo a darme mal la onda como siempre que no que es mayor que no sé cuánto cuál es el problema son felices y listo o sea, es mi humilde opinión bueno, la verdad es que nuestra humilde opinión posiblemente sea bien recibida por ellos o posiblemente no conociendo como conozco a Úrsula porque debo decir que al igual que Eliana de la gente que conozco en la televisión en la televisión no encuentras amigos reales así es encuentras amigos estacionarios encuentras amigos servidos encuentras gente un poco mala un porcentaje de los nuevos elementos de la televisión salidos de no sé dónde no son personas muy recomendables pero hay una legión felizmente la gran mayoría de personas maravillosas valiosas como Vito Muñoz como Úrsula Strange como... no sé quién tú más podrías mencionar de la misma de gente buena, noble que jamás te darían apuñalada bueno, conocerla mucho me imagino que María Teresa Guerrero María Teresa Guerrero y de esa legión también de los nuevos yo te podría decir que es mira, yo le di duro a Isaac Delgado que es como se llama el señor enamorado de Úrsula Strange porque a mí no me parecía que hicieran dubio porque mira cómo con una piedra me he dado contra el ambiente yo le decía yo decía no hace buena pareja él no tiene el training de ella sin saber que todos estaban vacilando claro, es que al principio obviamente Isaac tuvo una oportunidad de ser ya el presentador de ese programa porque él me imagino que estaba solo ¿a ti te gustaba? claro, me parecía muy bien el para qué a mí al principio no me pareció pero me arrepiento no haber estado de acuerdo démosle chance vamos a ver cómo va y bueno, pues Isaac me arrepiento lo ha hecho bien lo ha hecho bien para qué no sé si lo ha hecho bien pero este no sé si ha hecho bien las cosas está desenvuelto es que estás enamorado cuando tú trabajas con alguien que en el corredor te vas a un beso y más acá la pellizca eso te da soltura yo sé por qué o sea, puede ser que también Úrsula de repente le ha enseñado algunos tips es como cuando estás en un trabajo es exactamente lo contrario como cuando estás en un trabajo y encuentras a alguien mala onda que tú le dices por favor mueve esa cámara y plum te la hace caer eso hay en todos lados y no solo en la televisión sí, bueno también en la gobernación ¿qué? yo no he dicho nada quiero decir cuando encuentras a alguien que te dificulta te va disminuyendo te disminuyen las ganas de trabajar y tú sabes que yo no encuentro gente mala onda felizmente en Vito TV no encuentro gente mala onda Andrés es buena onda Elizabeth es buena onda Humberto es buena onda Humberto hace lo que puede hace lo que puede pero mira se los ve lindos se los ve frescos me parece que hay que darles hay que darles un tiempito no hay por qué achacar de una que sí que si es mayor que si es menor no sé cuál es el problema si ellos están contentos están felices están viviendo su momento démosle chance que hagan lo que quieran por eso es que ellos ni siquiera quieren hablar mucho de esa relación es mejor ser así es mejor ser así y justamente alguien que les envía muy buenas vibras y que nos está viendo en los actuales momentos es Karen Diamante Karen Diamante esotérica que es una mujer extraordinariamente culta extraordinariamente profunda y justamente le consultaba yo a Karen sobre el futuro que le ve a esta relación y ella me dice mucho futuro pero diles que me llamen dile a Úrsula que soy Karen que me llame ella sabe quién soy quiero que Úrsula me llame porque quiero darle tips quiero y ahí están señores los teléfonos de Karen Diamante es muy necesario dice Karen las limpiezas energéticas así que esta esotérica de lujo por eso es Diamante es decir lo máximo que se puede hacer te puede atender querida Úrsula y tú también Isaac porque ahora con esto vas a ser bien envidiado 0980370898 facebook esoteric diamante e raya s y ahí también está el instagram esoteric subguion diamante de diamante subguion s les repito el celular 0980370898 y el facebook esoteric diamante esoteric subguion diamante subguion s te manda decir Úrsula de parte de Karen que te recibe mañana me tomé el atrevimiento a darle tu número también le he dado el tuyo Eliana yo paso vas a ir ok perfecto Humbertito bueno 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 es que te va muy bien en el amor Eliana y también o sea no se trate que vayas a unión esotérica cuando te va mal sino cuando te va muy bien para reforzar todo eso perfecto regresemos te mando un saludo Karen posiblemente podamos estar ya mismo en contacto no en contacto en contacto contigo en contacto que ande en el programa escúchame algo cuando la escuché hoy bueno pues la vi también a Úrsula hablar acerca del tema ella realmente estaba muy contenta estaba muy feliz le brillan los ojos exacto o sea la nota que está muy 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 contenta es algo que es de ella y obviamente lo quiere guardar no quiere como que hacerlo tan explícito y como que contar tantas cosas para que tú crees Eliana eso de la inyección de colágeno si es verdad que el colágeno empieza a disminuir desde los 31 y a pasos agigantados no se da en el caso de Úrsula porque se la ve guapísima una piel lisa le hemos tenido aquí un par de veces y él a él no se lo ve niño o sea a él no se lo ve un bebé no se lo ve un muchachito no se lo ve un tipo de un niño que lacta se lo ve hombre y se lo ve hombre justamente existe ese intercambio dicen los entendidos existe ese intercambio como de de sustancias paradisíacas en donde él le da colágeno y ella le da este otra sustancia sí pero pero que también te hacen como más hombre como más maduro porque él antes de relacionarse con su experiencia con Úrsula claro se la veía como con un muchachito ahí pero hoy día lo vi nunca veo el programa lo vi hoy día yo siento que yo siento que manejaron el contenido con cierta decencia porque Mariuxi Padilla que es como se llama la directora no es de escándalo no no le gusta para nada ese tipo de cosas claro entonces ella creo yo de pronto no les beneficia en el rating pero los beneficia con clientes buenos o sea con el público que los ve los vea en serie no los vea como la competencia en donde hacen un circo yo al contrario en donde hacen yuncana pienso que sí les beneficiaría muchísimo yo también yo manejaría diferente en el rating no pues obviamente ellos no tienen un espacio espectáculo dentro de ese programa pero sí y tú deberías estar ahí ya ya en una taza vamos a escuchar Andrés si eres tan amable Andrés es nuestro productor de Consola vamos a escuchar esto porque esto fue hoy día unos pocos minutos que ellos dedicaron a la situación y fíjense ustedes en la mirada de él hacia ella y en fíjense ustedes en el lenguaje corporal pero casi no dijeron nada pero lo poco que dijeron fue las vemos mañana veamos te queremos a ti lo queremos a todos ustedes gracias por eso te digo este programa de lunes deseándoles lo mejor y decirles que nosotros estamos para ofrecer hoy cada mañana lo mejor si es que pensamos lo correcto es hacer las cosas desde el amor con gratitud y lo que le decamos así es sobre todo felicidad felicito avanza más porque yo tengo la mente ya y quédate donde el alma sonrisa perfecto como en la televisión digital eliana y tú vas a trabajar en esta televisión digital lo estás decretando ya si lo estoy decretando las cosas son inmediatas porque estamos en vivo voy a pedir a andrés porque debí haber mandado esto por whatsapp pero no se me acaba de ocurrir ahorita pongamos de generador la reina de las mañanas y el principito están enamorados el principito el principito en esas declaraciones se te das cuenta que obviamente Úrsula estaba como que muy consciente de todo lo que estaba diciendo pero exacto se lo notó un poco nervioso ya no sabía como por dónde salir del tema si hablar no hablar nada entonces dijo sí somos felices ahora ¿tú crees que hayan dormido juntos? no sé ese es el problema de ellos porque cuando te vas a la playa la gente cree que Guayaquil y la playa están cerca ellos estuvieron en Olón Olón es lejísimo la verdad es que es súper lejos no me preguntes por qué es lejos porque con distancia no se ve tan lejos creo que son 100 kilómetros pero llegar a Olón es como irte a Galápagos a mí lo que me gusta es la decisión que tomaron pues el día domingo ya de subir las fotos de decir que están juntos el generador por favor porque esto lo vamos a subir a redes sociales primero para que vean ahí está las reinas de la mañana y el piso las pulseritas que tenía Isaac antes él usaba dos y una de esas es la que le daba Úrsula ellos son como muy esotéricos creo yo ahí está Karen Diamond Karen Diamond Karen Esotérico le voy a repetir el teléfono 09803 70898 si son esotéricos son así como como que muy a todo esto él toca el violín eso lo convierte no cualquiera toca el violín yo no toco ni una pandereta lo mismo más intelectual oído de leer eso es algo muy bonito y ella ella es como digo porque yo trabajé dos años con ella ella es la mujer más buena del mundo y culta y culta sabes que ella no es de las que se hacen así para hacer maldades yo nombraría otras animadoras medio malévolas pero la verdad es que conmigo ni se atreve porque también les devuelvo igual pero este y otros animadores que son así como que juntémonos para hacer no ella yo recuerdo la primera vez que llegué en contacto primero ella pidió presentarme como sabía lo que se podía venir ella pidió presentarme yo escuché ella no sabía que yo estaba cerca ella le dijo a la productora Lourdes Endara le dijo oye yo lo presento seguramente pensando que alguien que no voy a mencionar entonces ella dijo yo lo presento y hice una presentación maravillosa en mi llegada de Coavisa en el 2017 y luego cuando tú llegas tú llegas así como que no conoces a nadie así es ella siempre bueno ella y Gabriela Pazmiño la verdad siempre amables más que amables era como como que no te sientas solo como que te sientas ganando son muchas amigas del colegio las nuevas entonces eso ese detalle tuvieron y yo por supuesto siempre lo voy a recordar pero que dice una de las amigas de de Úrsula Strange tenemos a Mónica Carril que ha sido su compañera ah Moniquita miren todavía lo tenemos no lo tenemos no se lo he mandado para seguramente Mónica le envía lo mejor y lo mejor y bendiciones para Gonzulita aquí tengo y se los voy a poner es a Jorge Luis Pérez Jorge Luis Pérez fue el libretista y justo renunció hace pocos días para irse a TC entonces le pregunté oye tú viste que se metían al camerino juntos mucho tiempo y esto es lo que él tan decente dice Jorge Luis Pérez fue el libretista de ellos hasta hace dos días estimado Angelo te puedo decir que sobre la relación de Ursulita e Isaac Delgado es una situación que me tomó por sorpresa ellos fueron mis compañeros en Noticias de la Mañana los veía todos los días de mi vida durante un año y nunca se me cruzó por la mente que ellos estuvieran juntos o que iniciaran una relación lo manejaron con total discreción y ayer domingo fue una sorpresa no solo para mí sino para gran parte de las personas que los siguen ellos ahorita este por obvias razones no pueden dar muchas declaraciones a la prensa deberían pero parece que sus seguidores y seguidores de portales web han opinado bueno ahí está Jorge Luis mientras tanto voy a mandar porque me lo mandó recién el video de Mónica Carriel en el cual ella da sus declaraciones con respecto con respecto a te lo voy a mandar Andrés en este instante felizmente la televisión digital es tan rápida tan impresionante tan 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 aquí estaba los vamos a mandar en este momento pero imagínate ha sido tan así como que no oculto sino que de verdad prefirieron mantenerlo así como que más top secret porque toda la gente no habla no especula pero de las chicas al cabrón no se han de saber algo ahora yo sabía que ella estaba con alguien del canal y no lo sé de ahora lo sé desde más o menos carnaval alguien me dijo porque yo le dije oye pero me dice sabes que Úrsula tiene alguien en el canal porque ya se ve y yo sí creo que era esa persona sino que como que toma su proceso cuando ya estás en la madurez emocional sobre todo ya no es que llegan y te dicen mi namorada mi novio no deja que pase un tiempo para darle ese estatus yo considero que era Isaac el apurado como todo hombre y enamorado ya mi amor ya oficialicemos viste no seas mala pero de pancha le vale sí y que ella de tanto le decía no bebé ¿cómo le dirá ella? papi ¿se acordó de otra amiga que imitaba antes? me dicen que le dice gato ah claro tiene ojos azules está bien es su gato es su miau y que él siempre le dice la reina de la mañana haciendo alusión al título que aquí en Vito te veo le pusimos mi reina de la mañana no que chévere uy esos mañaneros pero a mí lo que me gusta mucho es que se los ve súper contentos son una imagen fresca los dos y bueno pues ojalá que les vaya súper 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 bien tenemos unas aclaraciones de alguien ¿verdad? claro mi querida Eliana Monica Carril fue amiga de ellos es amiga de ella porque aquí la de los amigos es ella por si acaso no porque es nuevo digamos pero tiene amigos pues también ¿no? cae bien yo lo conocí cuando viví en el sur en la pradera me dice un camarógrafo que ya no vive al sur que vive al norte que se ha comprado una casa ay que lindo está bien todo el mundo tiene derecho a comprar sus cosas a progresar por supuesto de hecho si no lo logras es porque algo está pasando pero ahora con esta fusión con Úrsula seguro el amor te hace crecer más ¿qué dice Mónica Carril de esta nueva relación? escúchame a ver hola angelito ¿cómo estás? muy buenas noches tú siempre tan lindo tomándome en cuenta hermano querido de mi vida ante la pregunta del millón ¿qué opino yo con respecto a el romance de mi pana Úrsula con Isaac Delgado? bueno yo estoy feliz feliz pero así extasiada no quepo en mí de la dicha ¿por qué? porque mi amiga mi gran amiga del alma mi comadre mi íntima está volviendo a experimentar esta linda sensación de estar enamorada espectacular me parece me parece un lindo chico es un lindo es un es un niño espectacular un niño talentosísimo con mucho carisma además es músico amigo de mi marido también mira yo estoy armando ahí la salida de cuatro así que yo estoy feliz me parece espectacular lo que está pasando estoy muy de acuerdo con que ella vuelva a vivir este momento divino que está viviendo ella ha dicho que está en el mejor momento de su vida o en un gran momento de su vida y a mí me parece súper chévere no tengo nada más que opinar que viva el amor que viva el amor esa confesión también ¿no? de que es amiga del esposo del marido posiblemente el marido de Mónica sea también bastante más joven que ella lo cual no importa sea el problema tenemos a Humberto Montenegro nuestro productor tendrá a Humberto unos 70 70 y su esposo unos 40 así tiene 40 ahí ya está bien 63 bueno ella fue mistín y posiblemente se quite los años como buena reina de belleza mi productor tiene 63 años y su señorita esposa señora esposa tiene 43 también hay 20 años de diferencia y nadie se asombra nadie habla la gente está muy mal acostumbrada a hablar lo cuestionable no solamente cuestionable sino lo ilegal es si te enamoras de alguien que tiene menos de 18 porque si tiene 17 16 eso no es permitido por la ley pero claro ella tiene 30 años es un hombre hecho y derecho y ella tiene 48 que no se notan así es así que dejen de sufrir pero claro si fuera Demi Moore si fuera Jailo quien sea ahí no pasa nada ahí no pasa nada como es Ursulita es nuestra ahí quieren meterse ahí se meten y la gente la gente siempre habla de más yo sí creo también tiene que ver yo la edad no es cronológica la edad tiene que ver con la salud con la salud y tiene que ver también con la madurez emocional eso la edad es un número y eso sí es verdad así es me lo repito a mí mismo porque cada año cumplo más pero tienes es tu salud a ver cómo está tu salud tus exámenes médicos porque puedes tener yo ahora sí me hice estoy perfecta claro Eliana a ti puedes tener 20 años pero tienes diabetes porque hay chicos o eres hipertenso eso ya es un joven viejo tengo un amigo que tiene 24 años es hipertenso y aparte se hace diálisis porque tiene problemas en sus dos riñoncitos entonces imagínate lo que eres 24 años Dios lo bendiga pero 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 tiene mucho que ver ahora he averiguado cómo está la salud de Ursula ajá me dice el doctor Clebro Yague que es una salud de hierro maravillosa ella tuvo un problema de piel hace 10 años así es pero lo superó súper rápido entonces yo le pregunté y él me dice no está muy bien los doctores no hablan mucho de ese cliente pero me dijo que estaba muy bien que estaba muy bien que estaba muy bien y que definitivamente definitivamente el amor también te convierte en más energético eso no es algo poético cuando amas cuando tienes al cuerpo de la persona que amas al lado tuyo todo el tiempo te eleva las defensas está recontra que he comprobado que personas que enferman de manera muy continua es porque no tienen alguien al lado de allí la frase esa de que en las oficinas dicen esa mujer o ese tipo lleva amargado anoche no le dieron así dicen yo cuando era pelado yo decía ¿qué será que no le dieron? ya después entendí lo que era no le dieron y es que el estar juntos el despertarte abrazado te eleva la defensa esa canción que están escuchando ustedes es de María una cantante española ¿cómo se llama ella? María María yo la he escuchado del grupo es un grupo de Tecnocubia que no me acuerdo ah no sí pero eso no me gusta mucho si puedes subirle un poco Andrés por favor mientras preparamos a la a la que te emplacen entre mis brazos claro cuando tienes a alguien más joven te da colágeno y te da fuerza y te da que para lo mejor que te compres pastillas así o sea no juventud definitivamente juventud es es vitalidad juventud es energía yo sí creo que deben estar viviendo maravillosamente y me alegro por Ursula porque una mujer no puede estar sola eternamente bueno pues y sobre todo porque ella siempre la vas a ver sonriente buena tiene realmente tú la ves tú dices que buena persona no es mi amiga pero te place ser amiga de ella o sea porque es una mujer inteligente súper culta súper madura qué linda no de verdad qué chévere perfecto en todo caso señores mientras tanto hoy quiero decirles que hicimos la producción de la portada que va a salir este 4 de julio con la guapísima Carla Bruno Sala la hija de Carla Sala que la verdad ya tiene nombre propio guapísima fue encargada de tenemos listo ese video que me dijo Andrés te lo mandé la verdad lo mandé pero lo he reenviado ahí está perfecto lo tenemos y es Eliana la que nos va a hablar sobre esta mujer tan especial en la vida de ella y del padre de ella y que forma parte de tu familia pero que ahora tiene esta firma esta marca que le permite tener o atender a un público selecto la verdad es que ella los escoge sin embargo nosotros queremos agradecerle por su contribución y su apoyo a Natalia Nikulina Natalia Nikulina es rusa esposa del papá de Eliana y que cuando supo que se trataba de Vito Teleo dijo de una por supuesto y sobre todo consultamos siempre con Carlita si quería más maquillaje menos maquillaje es como una chica súper joven podemos escucharla ahí quería algo más natural para la portada y luego como Natalia la estaba obviamente maquillando quedó súper súper feliz y guapísima que es lo importante así que ya saben pueden ir al estudio de Natalia Nikulina llamar a esos teléfonos y bueno pues el estudio de ella de maquillaje queda en las Cumbres Seibos en las Cumbres Seibos y justamente estuvo nuestra Carlita allí quedó maravillosa quedó no quisiera mostrarles mucho porque vamos a hacer un programa especial de paso invito a Natalia a Nikulina para que nos acompañe en este programa de lanzamiento de la portada de Vito Teleo una portada hermosa la temática no lo digo porque me toca manejarme con muchísimo cuidado porque ya me ha pasado con otras ediciones hago un contenido y luego lo veo rápido en otras y entonces ya lo bueno se copia Ángel eso tienes que aprender siempre siempre te quieren imitar pero no han podido como la canción ahí está el teléfono de Natalia le agradezco muchísimo 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 que nos haya colaborado y que nos haya podido maquillar a Carlita Bruno que se fue feliz contenta saltando brincando super linda y bueno pues lo importante es que ahí quedó muy guapa gracias a Natalia Nikulina ese es el contacto así que ustedes la pueden llamar inmediatamente por si quieren estar regios y por cierto mi maquillaje el día de hoy también es gracias a Natalia Nikulina así que pueden visitar también su estudio que queda en los Seibos la cumbre y ese es el número de teléfono ya lo saben perfecto vamos a regresar inmediatamente y está vamos a ver si ya está Karen justamente Karen Diamo que es esta mujer dedicada a estos ahí la tenemos hola hola Karen me escuchas perfecto Karen como estás hace poco dimos tus números de teléfono y tu dirección aquí junto a Eliana Gustavino que esta noche está comentando conmigo el tema del momento vamos a regresar inmediatamente al set ya tuvimos gracias Andrés ya tuvimos ese ese anuncio y ahora nos toca conversar brevemente contigo tuviste un problema teléfono parece que se le ha cerrado parece que se le cerró ahí vamos a llamar de nuevo porque nos interesa saber hola hola ahora sí Karen querida ¿cómo ves tú desde hola nos escuchas si nos escucha pero parece que se le corta la llamada vamos a intentarlo por última vez porque el tiempo en televisión teléfono monedero se cierra las tres segundos Karencita Karen creo que tienes algún problema con el teléfono claro es un problema pero ya cuéntame amigo Karen ¿cómo ves este tema de Ursula Strange? Karen Diamond una mujer dedicada a trabajos esotéricos y a la proyección del esoterismo desde los diversos puntos de vista y tiene ese poder para definitivamente visualizar ciertas cosas Ursulita Strange y su joven enamorado 18 años menor que ella ¿tú cómo ves esa relación? ¿le ves futuro o no le ves futuro? yo le expresario buen futuro yo le expresario súper que buen futuro claro que va a haber muchos obstáculos en los caminos de ellos personas que no los van a querer ver juntos son obstáculos que ellos como personas maduras van a tener que saber superar ¿no? pero al final todo va a salir muy bien con la relación de ellos la gente mala siempre dice que el 18 años es menor ¿tú crees que esto llegue a afectar en algún momento? ella tiene 47 él tiene 30 pero Ursula es una persona muy madura y van a saber sobrellevar la situación pues ¿no? o sea ella no le va a afectar lo que diga todo lo que yo puedo revisar y puedo ver acerca del tema que estamos conversando que ya lo venimos platicando días atrás ¿no? claro así le veo buen presagio a la relación como yo te comenté ¿no? claro y es que justamente Karen con quien comentábamos hace 3 o 4 días del tema claro que van a haber bastantes obstáculos problemas normal como en toda relación ellos van a tener que superar juntos esos problemas Karen ¿hay una tercera persona por ahí malintencionada de parte de ellos o de parte de él? o sea de parte de ambos hay personas que no los quieren ver juntos de parte de ambos van a haber muchas personas que no los quieren ver juntos incluso amistades mismo de lo que es del medio de ellos personas que no los van a querer ver juntos con bastante envidia mala vibra hacia la relación pero más de parte de ella es lo que un poco nos querías decir más de parte de ella así es claro bueno con Karen estuvimos conversando bastante sobre el tema su opinión profesional basada justamente en su trabajo esotérico ya nos había adelantado algo ¿cuánto va a durar este romance? porque si tú me dices que es eterno no te voy a creer porque en la vida nada es eterno nada es eterno no, no nada es eterno pero si le expresas yo voy en tiempo se casan es lo que me dicen le expresas yo voy en tiempo se casan claro le expresas yo pues vamos a revisar ese punto ahorita pero yo la verdad yo si le veo buen futuro a esa relación buen futuro y vas a ver que si bueno Karen te agradecemos muchísimo hemos estado conversando vivamente contigo y realmente bueno me llama muchísimo la atención el tema de que un poco me aclares o confirmes de que si habría matrimonio a la vista si yo si veo un buen buen presagio un buen futuro una buena unión para ellos dos perfecto Karen Bella a que teléfono te puede llamar la gente que está interesada en tu trabajo claro por supuesto se pueden comunicar vía whatsapp aquí al 0980 37 08 98 Karen te agradezco mucho te mando un mensaje aprovecho para invitarte a la feria de los emprendedores me encantaría que tengas tú están allí aquí está el dueño de la feria gracias a mi querido Ángelo me ha pedido que te invite Karen Diamant esotéric ahí ella nos ha dado su teléfono muy conocida como la vidente Karen Diamante Karen Diamante muy conocida como la vidente de los famosos te estuvimos llamando mucho tiempo pero tenías problema con tu teléfono te mando un abrazo les mando un fuerte abrazo y bueno sigan en sintonía Karen Eliana Gustavino está aquí que es animadora de televisión y le están hablando de un proyecto futuro ¿tú cómo lo ves? claro eso yo lo tengo que revisar mi querido Ángelo no está en inmediato claro eso no no está en inmediato yo lo tengo que revisar es al contrario de lo de Úrsula que ya lo estuvimos revisando como lo estuvimos conversando días anteriores pero con lo que es este tema lo tenemos que revisar yo como persona muy profesional primero reviso antes de cualquier cosa tú lo sabes bueno sí Karen el miércoles nos puedes decir el futuro laboral y amoroso y sentimental de Eliana Gustavino claro por supuesto que sí ¿necesitas su fecha de nacimiento? hablamos por interno completo su fecha de nacimiento perfecto te lo mandamos por interno te mando un beso Karen gracias gracias por habernos colaborado en este programa especial dedicado al amor gracias gracias mi querido Angelo bendiciones ahí está Karen esotérico dice que el próximo miércoles va a visualizar sobre todo el tema sentimental porque el tema laboral debo decirles que Diana ha trabajado con muchísimo ahí con la gobernación de la provincia del Guaya en el departamento más complejo una institución que es justamente la prensa y ella dirigió la prensa y el protocolo durante muchos años de manera muy exitosa hoy está dando un giro y quiere regresar a sus orígenes que son justamente la televisión maneja varias alternativas pero como ella me decía ya después de 15 años en televisión hoy yo escojo dónde no quiere hacer la frándula de reality ella creció ella quiere ser lo que siempre ha sido finalmente la presentadora de las mañanas y una de las más reconocidas yo diría que 3 o 4 son animadoras que la gente recuerda son Úrsula María Teresa Guerrero Gabriela Pazmiño Eliana Gustavino quién más no son muchas bueno pues en realidad lo que te puedo decir con respecto a eso es que qué lindo cuando veo a la gente bueno pues como tuve la oportunidad de trabajar en esa institución pública por más de 4 años ir a los cantones que tú no te imaginas que la gente te va a reconocer ver que el cariño de verdad es muy 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 lindo como te quieren como te abrazan y todo lo demás así que un besito para toda esa gente linda que me ha seguido a través de los años y que siguen ahí pendientes en redes sociales siempre mandando mensajitos súper bien y todo lo demás perfecto señores estamos con eliana gustavino y justamente también quiero saludar y por supuesto comentar junto con mi compañera eliana gustavino doctor orlando pin le pido que le envíe por favor es el mejor sí que le envíe inmediatamente su producto maravilloso golden meal cuya embajadora es mariela viteri y entre los hombres soy yo veamos un montón de personas me preguntaban que era eso de la leche dorada recomendada por el doctor pin bueno el doctor pin ya la tiene en frasquito es deliciosa súper alimento y a la hora de dormir maravillosa por supuesto esta mención maravillosa la voy a hacer con eliana gustavino quien conoce muy bien al doctor orlando pin hoy sí es el mejor de los mejores de verdad que sí no solamente de su profesionalismo sino de su trabajo y esa obra social que el doctor orlando pin hace de manera silenciosa cada vez que yo menciono el trabajo social del doctor orlando pin él me escribe me dice angelito no esté comentando eso las obras sociales yo las hago súper en corto así es como tiene que ser ¿no? sí pero yo sí lo comento porque él es un hombre muy bueno y la gente tiene que saber que ojalá en algún momento elijan a autoridades con esta sensibilidad social como lo tiene el doctor orlando pin y ahí está su producto golden meal que es un Eliana es un bueno es una es una crema es una pasta dorada que te invita a dormir de manera maravillosa mira yo que nunca duermo sí porque no tiene químicos tienes que consumirla rápido más o menos 20 días yo le voy a decir que te lo envié mañana a tu casa en octubre porque no tiene químicos no tiene preservantes así que no puedes romper la cadena de frío tienes que consumirla de manera continua la pasta golden meal que tiene base de cúrcuma de la india la planta medicinal y también te ayuda para elevar las defensas de qué manera pues cuando no duermes tus defensas se van al piso y cuando no duermes te enfermas de diversas maneras no solamente el COVID-19 sino cualquier virus o bacteria hace fácil presa de tu existencia gracias Andrés gracias Humberto gracias Alexita Humberto estuvo de cumpleaños hace pocos días Alexita también ellos van a estar 2, 3, 4 y 5 de julio en la feria de Romería Plaza que es en la autopista Narcisa de Jesús después de Romareda después de varios es el nuevo Guayaquil y yo Eliana y yo vamos a estar también en esa feria ahí estaremos así que dando siempre lo mejor para todos si usted tiene mis redes sociales arroba Angelo Barahona diariamente estoy subiendo anuncios y avances de esa feria este 4 de julio circula Vito te leo y gracias Eliana por tu colaboración hoy con Carlita Sala Bruno Carlita Bruno Sala Bruno Sala y pues este el miércoles tenemos un programa especial dedicado al lanzamiento en donde vamos a invitar a Natalia para que también nos hable de este trabajo maravilloso que hizo y que nos ayudó para hacer una portada increíble saludo también al doctor al abogado a mi abogado Emerson Calderón allá en las torres de la Merced mañana me toca visitarlo un abrazo abogado Emerson Calderón te lo recomiendo para cuando tengas algún tipo de inconveniente de todo tipo ahí está el abogado de Emerson Calderón que no le tiemblan ahí está el abogado de Emerson Calderón que tiene bien puesto el pantalón pero sabes que retomando un poquito el tema del doctor Pinky me manda un salud a su madre cuando estuve con COVID yo todos los días pensaba que el siguiente día iba a ser el peor y eso me dice Eliana hay que mantener la calma esta enfermedad te aturde psicológicamente te da muchos nervios que de verdad que es así porque tú no sabes cómo vas a estar el siguiente día pero bueno de verdad que es una persona que está pendiente y se nota que es su vocación el ser así buena persona perfecto así es doctor Orlando Pino le mandamos un saludo nos vemos el día miércoles en el lanzamiento de la revista del vaya de la edición número 4 de Vito Tele un aplauso para Eliana por favor gracias nos vamos bailando bailando mi joven profesor ¿cuál es esa? nos vamos bailando eso pues párate párate nos vemos mañana chao mañana 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 vieta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!